Presentamos el mini trípode de Archon MG600, idóneo para hacer fotos y vídeos con el smartphone. El trípode tiene una base ajustable con dos palomillas y un tornillo estándar de cámara en el que puede acoplarse la cuna universal incluida, adecuada para cualquier smartphone. La rótula permite orientar la posición del dispositivo en cualquier ángulo y se fija al trípode con el tornillo inferior. Para montar la cuna, sujete el trípode firmemente y presiónela hasta que se acople a la rótula. Esto permitirá orientar el dispositivo en cualquier dirección. La base universal permite acoplar cualquier smartphone aunque lleve puesta una funda protectora. Junto con el soporte también se incluye una práctica bolsa de mano. Ahora ya puedes ver tus vídeos, películas o fotos o hacer videollamadas con toda comodidad.